ahora vamos a mirar la última entrega de Joseph Fon para el Pozo que es el Ruizor 2019 que está inspirado como en un cactus de flor y en un artista que trabaja con muchas como con muchas flores el artista se llama Kai Wan Ho Lee vamos a ver como Joseph Fon traslada toda la inspiración de este artista en diferentes looks y es que él se despide como de la casa del pozo con una colección o con una campaña de risor muy a los códigos que ha mantenido hasta ese momento que es este fondo como en trance el tratamiento de los de los tonos en diferentes toques como en accesorios blusones vestidos como dejándolo muy intricado o por así decirlo en notas en los looks para que no sea como tan invasivo en todo el look book también vemos los bloques de color las tintas es casi como una cinta que se ha manchado de color esto lo hace mucho más interesante todo este trabajo va a ser como en tonos muy claros y el fondo va a hacer que se pierda un poco estos tonos y resalten esos toques brillantes en tonos fosforescentes miremos también que se desvela casi el tono rojo pero para mí es como si fuera sangre como que los tonos en esta pues en esta cosa en esta composición de ruizor 2019 es casi como algo de sangre como si fuera una radiografía entonces para mí es como si fuera la sangre de una radiografía pues no sé si la radiografía se puede ver en la sangre pero da como esta alusión de clínico cierto una colección muy clínica la ruizor 2019 de igual manera nos maneja nuevamente los tonos que han estado que es como esta paleta de rosas casi tirando a piel el factor artesanal en algunas prendas con piedrería las rayas en azul rosa aquí joseph font va dejando como todo el legado que le quiere dejar a del pozo en sus siluetas arquitectónicas en boleros en azules oscuros el juego de las modelos unas más adelante otras atrás los complementos que son muy juveniles y que hacen esta contraposición de lo clásico y de lo moderno para mí es una composición muy psicológica casi como si las modelos estuvieran como en un centro psiquiátrico y estuvieran siendo fotografiadas queriendo salir de él me también me entrelaza un poco como esos atuendios que son en tonos azul marino que dan como este aire fresco pero también como perturbador entonces me interesa mucho porque su despedida y también no se está como desvelando como su faceta de maníaco ajá también vemos el tratamiento en tul que fue muy característico en la época pues esta época de joseph font para del pozo y de cómo lo trata aquí de manera también muy sutil siendo como fiel a todo su trabajo para esta casa y este es el periodo como de joseph font en del pozo en el cual trajo esta exploración de colores la exploración de siluetas y todo con respecto a la arquitectura trasladada a la ropa y a la moda de igual manera vamos a estar viendo el trabajo creativo del diseñador que lo que lo reemplazó o que tomó su lugar en la casa del pozo entonces los invito a estar pendientes para que nos veamos en este próximo vídeo